Cápsula número 44. Desempeño docente. Es el cumplimiento de sus funciones, en relación con la labor docente, el aprendizaje de los estudiantes, el entorno social, pero de manera crítica y reflexiva, con el fin de mejorar la educación. El magisterio requiere contar con profesionales especializados y preparados pedagógicamente con sensibilidad social, entendimiento del desarrollo biopsicosocial de sus estudiantes, enfatizando el proceso de aprender a aprender y no quedarse solo como informantes del conocimiento, sino como una guía para que sus estudiantes descubran o redescubran el conocimiento y así puedan aplicar eficazmente en el contexto de su vida cotidiana orientado a la formación integral. Al mismo tiempo, se debe enfatizar en este mundo convulsionado y trastocado por la inseguridad, la corrupción y la desorientación de los medios de comunicación, así como por la desintegración familiar, el cultivo, práctica y desarrollo de los valores y el docente tiene que dar el ejemplo como líder social, asumiendo un rol protagónico. Un docente es competente en la preparación de la enseñanza y a la organización del proceso de trabajo en el aula, cuando los estudiantes demuestran sus aprendizajes logrados, entonces podemos afirmar cuán preparados se encuentran los docentes para fomentar educación de calidad. El profesional de la enseñanza tiene, en gran medida, la responsabilidad de la educación y la cultura de una sociedad, y por ende, debe ser consciente de la influencia personal y social que genera el desarrollo de su labor. Es así el accionar del educador como profesional experto en el campo educacional, y comprende también el sentirse apropiado del saber pedagógico, que es la creación de conocimientos que se van construyendo diariamente cuando se diseña y organiza el modo de enseñar, o cuando se interactúa con los alumnos. El ejercicio de la docencia requiere de un profesional especializado y preparado pedagógicamente, con sensibilidad social, entendimiento del desarrollo biopsicosocial de sus estudiantes, que comprenda los procesos en que está inserto, que decida sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabore estrategias de enseñanza acorde a las necesidades de los estudiantes, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintos modos para favorecer procesos de construcción de conocimientos, desde las necesidades particulares de cada uno de sus educandos, enfatizando el proceso de aprender a aprender y no de quedarse solo como informantes del conocimiento, sino como una guía para que sus estudiantes descubran o redescubran el conocimiento que puedan aplicar eficazmente en el contexto de su vida cotidiana. Cuenca sostiene que definir el desempeño docente tiene gran ventaja de ser orientadora, reguladora del trabajo y medibles en sus resultados. Flores indica que el desempeño profesional básico de un docente está relacionado con las funciones y obligaciones que cumple un docente en un centro educativo, que el maestro en el aula debe facilitar en el que sus estudiantes o alumnos se conviertan en seres plenamente humanos, útiles, creativos y responsables de su comunidad local, nacional y universal. Intenta expresar de manera resumida las diversas tareas y deberes que caracterizan al trabajo de un docente. Román y Murillo destacan que las competencias profesionales de los profesores, principalmente referidas a la preparación de la enseñanza y a la organización del proceso de trabajo en el aula, se consolidan como factores importantes que inciden en lo que aprenden y logran los estudiantes. Desde allí entonces, es que interesa conocer cuán preparados están dichos profesionales para implementar procesos de calidad que asuman la diversidad de estudiantes y que llegan a sus aulas con el anhelo y el derecho de aprender a hacer y a desenvolverse exitosamente en la escuela y en la sociedad. Los docentes son actores sociales e investigadores. Sin embargo, existe un esfuerzo incipiente de desarrollar investigación en las aulas, sobre todo la cualitativa, pero todo se queda en un anhelo o intento que al final queda a un lado. No le dan importancia a la investigación como un motor de cambio y como la única actividad que crea los conocimientos. En esa medida, los docentes son repetidores de que otros han hecho y no conocen su realidad por la falta de investigación. En el desempeño docente podemos indicar que es una variable o característica que intenta expresar de manera resumida las diversas tareas que caracterizan al trabajo de un docente preparado, actualizado y comprometido con sus funciones y obligaciones. En la actualidad, los docentes deben preparar con conciencia a las nuevas generaciones que la sociedad actual pide a los educadores para sus estudiantes a afrontar grandes desafíos. Guerrero indica que el buen desempeño docente se basa en una visión de una docencia de calidad para el país. En ese sentido, debe basarse en una estructura que define las dimensiones, es decir, los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente de educación básica regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera que denominen las profesoras y los profesores en sucesivas etapas de su carrera profesional con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. La política educativa de nuestro país cuenta con el Proyecto Educativo Nacional. En ella se revalora la docencia en el aspecto laboral y funcional capaz de transformar la escuela en espacios donde se practiquen valores democráticos, de respeto y convivencia intercultural, de relación crítica y creativa con el saber y la ciencia, de promoción del emprendimiento y de una ciudadanía basada en los derechos humanos. Los docentes tienen que tener compromiso de cambio, cumpliendo sus funciones según el documento normativa Marco de buen desempeño docente. La docencia y los aprendizajes fundamentales. El Proyecto Educativo Nacional plantea la importancia de contar con marco curricular considerados aprendizajes fundamentales traducidos en resultados comunes. La gestión escolar donde el directivo ejerce liderazgo pedagógico y demostrando responsabilidad por el aprendizaje de los educandos. La convivencia promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo, donde los estudiantes se acepten sin distinción, valorando la identidad cultural y los derechos humanos en el margen de respeto. La relación escuela-familia-comunidad centrada en los aprendizajes y en los procesos pedagógicos. La experiencia sociocultural y otros saberes se convierten en oportunidades de aprendizaje en el aula. Los ancianos sabios intervienen en generar aprendizajes significativos. Los procesos pedagógicos implican generar aprendizajes que promuevan el aprendizaje de manera crítica, reflexiva y creativa, aplicando la investigación. En la actualidad, la evaluación que se viene aplicando a los docentes es superficial porque no evalúan el trabajo en aula, sino a través de un cuestionario, lo cual no está reportando lo que en realidad es el desempeño del docente, porque las funciones principales se cumplen en el ambiente donde interactuamos con los estudiantes. El Ministerio de Educación frente a esta situación publica cuatro dimensiones en las que se debe evaluar al desempeño docente. La preparación para la enseñanza, el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, articulación de la gestión escolar con las familias y la comunidad, y la configuración de la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Se refiere al trabajo pedagógico, es decir, la planificación de la programación curricular, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque por competencias, inclusivo e intercultural. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Se refiere a la conducción de la práctica pedagógica enmarcada en el enfoque por competencias. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Se refiere al apoyo de la gestión de la institución, demostrando los valores democráticos. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Se refiere a la formación profesional y la proyección en la comunidad de parte de la docencia. ¡Gracias! ¡Gracias!